En las instalaciones de Univa en La Piedad, Michoacán, el director del ballet Yurecuaro México Internacional, Guadalupe García López, dio a conocer en rueda de prensa a los pormenores del Festival Mundial de la Danza en su edición 2016, que llevará por nombre Novias de México y tendrá como invitados especiales a los países de Egipto, Argentina y Ecuador del 6 al 20 de marzo. Además de los artistas extranjeros, también estarán las compañías de danza provenientes de distintos puntos de la República Mexicana, mostrando como siempre la diversidad y riqueza cultural de nuestro país. Guadalupe García López, director de ballet Yurecuaro México Internacional, quienes son los organizadores oficiales de este festival, comentó la importancia que tiene el Fendam a nivel regional y estatal, poniendo el nombre de Yurecuaro y de Michoacán muy en alto. Yurecuaro será la sede del Fendam 2016, sin embargo, los municipios michoacanos de Tanguato, La Piedad, Villamar, así como los municipios jaliscienses de Ayotlán y de San Miguel el Alto, fungirán como extensiones del mismo. Por su parte, el regidor de Cultura del Ayuntamiento, Raúl de la Paz Ramírez, invitó a los ahí presentes a presenciar este espectáculo sin igual, que año con año presente en el Centro Cultural Atoyac, comentó que Yurecuaro esperará al público de la región con los brazos abiertos. Con este Festival Mundial de la Danza, el ballet folclórico Yurecuaro México Internacional festeja su 21 aniversario y lo festeja como siempre lo ha hecho, dando lo mejor de sí mismos para dar el mejor de los espectáculos a su ciudad.